Hola, mi nombre es Ignacio, trabajo en una empresa de telecomunicaciones en proyectos de internet y en el futuro de internet también. El Internet de las Cosas trata de conectar todos aquellos objetos que son de uso cotidiano de tal manera que te puedan beneficiar de alguna manera en sus, es decir, tú piensa por ejemplo en coches, los coches normalmente el uso que se les da es llevar de una persona de un lado a otro, pues ahora lo que pueden utilizarse es para estar conectados y en el caso de que por ejemplo haya un accidente, el coche vuelque, el coche esté conectado a internet de tal manera que lance un mensaje de aviso al número de emergencia que suele ser el 112 y entonces la ambulancia pueda ir a rescatarte o atenderte. Yo creo que una máquina o un objeto, por mucho que esté conectado a internet, no puede sustituir ni la inteligencia colectiva ni la inteligencia individual de cada persona, no. Hombre, una de las cosas que aumenta el Internet de las Cosas y Internet en general es la velocidad, es decir, ahora podemos controlar un montón de procesos, un montón de datos y de información que antes no podíamos controlar a la vez. La percepción del tiempo que tienes con las más posibilidades que te da el Internet de las Cosas es que el tiempo se acelera, o sea, puedes hacer, tu productividad es mucho mayor. Puedes hacer más cosas en menos tiempo. Con el Internet de las Cosas yo creo que va a haber muchísimas más cámaras, todo va a estar mucho más vigilado, entonces en principio tendríamos que estar todos más seguros. Ahora, siempre hay una frontera entre lo que tú consideras estar seguro y lo que tú puedes considerar que están invadiendo tu intimidad y eso plantea un dilema ético, pues, yo creo que muy interesante. Ese dilema ya se está dando hoy mismo, o sea, nosotros volcamos fotos, acontecimientos de nuestra vida, incluso sentimientos en Facebook, en Twitter, entonces, estas plataformas, estas aplicaciones tienen la capacidad de almacenar una cantidad de datos que no sabemos muy bien hasta qué cierto punto están utilizando, o bien para campañas de publicidad o para tener un control sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, ese dilema va a ser bastante importante, ya lo es hoy y en el futuro mucho más. Siempre sale primero el invento y luego surgen las leyes que lo regulan, ¿no? Ahora es relativamente nuevo, Internet es relativamente nuevo, o sea, hay que pensar que hace 15 años la gente no tenía todo el mundo Internet, hoy tiene todo el mundo Internet en su móvil. O sea, ha sido una explosión en 15 años que a las leyes, a los países, etc., pues, todavía les pilla un poco a contrapié y seguramente no tengan todas las normativas creadas para controlarlo, pero sí que en los siguientes años, en los próximos años, tendrán que generarse normativas para regularlo y para tenerlo controlado. O sea, que sí que es una tarea importante que se tiene que generar en los próximos años. ¿Quién dice que la inteligencia artificial dentro de unos años, pues no le hemos dado un poder tan grande que nosotros ya no tenemos el control sobre él, sino que es él el que nos controla? Esto podría ocurrir y, bueno, es uno de los peligros que tienen las redes que estamos empezando a crear ahora. Se plantearán muchos temas muy interesantes, incluso que una persona se pueda enamorar de un robot, ¿no? Pero creo que queda todavía un poco de... todavía queda tiempo para ello. Pero sí que lo que sí existirá es que tendremos toda nuestra vida en Internet. O sea, prácticamente igual, si no manejamos esto igual con cuidado, tendremos todos nuestros datos, toda nuestra vida, e incluso todos nuestros sentimientos metidos en una red, o sea, en unos servidores que pueden estar en Corea o pueden estar en Estados Unidos. Tendremos casi nuestra... tendremos dos partes de vida, una vida en Internet y otra vida pública. Yo siempre pienso que es más interesante la vida real, pero sí se podría andar, claro. ¡Gracias!